Con tres cuerdas eso es difícil, ¿eh? Voy a ver qué le regalo a la guitarra A ver, a que vea las cuerdas, las cuerdas Eso para la televisión, lucha Vámonos, venga Que va a tener que pagarnos algo, tío Para hacerte pobrecita, cojones Yo creo que eso con tres cuerdas es muy complicado, ¿eh? Ya, flipado, pero flipado, tío Impresionante, tío Es que tiene que buscarse el tono en la otra cuerda No, 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 eso es complicado, ¿eh? Vámonos Y yo dale a este hombre para unas cuerdas, tío ¡Se cuenta bien!